El nombre del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Costa Morelos, Administración 2019-2021, Juntos por Amor a Cuauhtémoc, le da a todos ustedes la más cordial y calurosa bienvenida a esta inauguración de esta obra de construcción del pavimento hidráulico de la calle Francisco Ayala de la colonia Peña Flores. Preside este importante programa a nombre y en representación del Presidente Constitucional del Municipio de Cuauhtémoc, Jesús Corona, el Director General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Sustentable y Protección Ambiental, José Raúl Aguilar Montiel. Le acompaña la Regidora de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Verónica Adriana Andreu Correa. El Regidor de Desarrollo Agropecuario, Irvin Samuel Quiroz Díaz. El Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Luis Ignacio Guerra Gutiérrez. Reconocemos la presencia del Ayudante Municipal de la Colonia Peña Flores, Abel Sánchez Hernández. Acompañan también a las autoridades municipales, el Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuauhtémoc, Contador Público, Víctor Hugo Vargas Ángeles. Destacamos la presencia de la Presidenta del Comité de Obra, María Alejandra Aguirre Lona. De la misma manera, destacamos la presencia de servidores públicos de la Administración Municipal, ayudantes municipales de Cuauhtémoc, vecinos de la calle Francisco Ayala y representantes de los medios de comunicación. Reciban todos la más cordial y calurosa bienvenida. A continuación, tiene el uso de la palabra el Ayudante Municipal, Abel Sánchez Hernández. ¿Qué tal, vecinos? Muy buenas tardes y bienvenidos. Una vez más, estuvimos en una hora, unos 20 minutos anteriores, aquí mismo en la Colombia y ahora nos toca en esta calle Francisco Ayala, pues una bienvenida a todo cabildos, todos los que vienen representando al Ayuntamiento e igual como lo mencioné allá, mándale un cordial saludo a nosotros. Estamos muy, muy contentos, gracias a Dios y recuerdan los que fueron testigos cuando se dio el banderazo de que se inició la obra, pues no, no, no se podía pasar por las condiciones que estaban, estábamos en tiempo de lluvias y esa era la razón que estaba, pues la calle tiene, está el desnivel que tiene, eso hace que se deslave, pero pues ya miren, estamos en otras condiciones y como lo dije a Manuel Flores, aquí a la gente también le va a pasar lo mismo, van a pensar que ya estamos en Lomas de Cocoyo otra vez, entonces todo, todo bonito la verdad. Muchísimas gracias y se les agradece y estamos presentes, yo creo que al otro miércoles iniciamos la otra, pero vemos, ok, muchas gracias. Enseguida tiene el uso de la voz el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, el arquitecto Fernando Cruz Casablanca, quien dará la explicación técnica con respecto a esta importante obra. Muchas gracias, buenas tardes. Corroborando con las palabras del ayudante, dirigidores, director, integrantes del Comité de los trabajos que se ejecutaron en calle Francisco Ayala, tramo, afirmo, tramo López Portillo, el Rosario, vemos ahí, ya lo aclarará el director. Trabajos ejecutados, efectivamente excavación en caja a una profundidad de 40 centímetros, se retiraron aproximadamente 770 metros cúbicos de barro para mejorar las terracerías, guarnición en 86 metros lineales, una sección 70, 15, 40, 449 metros cuadrados de banqueta con concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y este señor director, 1,361 metros cuadrados de pavimento de arroyo concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, traíamos programado 1,320. Hubo un excedente de 41 metros cuadrados. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco infinitamente, sobre todo al presidente Jesús Corona. Aún no estando presente, yo le mando mi agradecimiento por todo mi corazón. Esta calle me mencionaban, usted vive en la calle más fea. No paso por ahí porque mi carro se descompone. Está fatal. Nadie pasaba por aquí. Ahora en realidad estoy viendo vecinos, carros, motos, que no querían pasar por aquí. Todos estamos muy agradecidos con ustedes, los directivos de obras públicas. A todo el personal que participó en esta gran obra. Le agradezco mucho al personal, los medios de comunicación también. Y estoy muy emocionada. En realidad, feliz. Porque el arquitecto Casablanca, el ingeniero Aguilar, todos me dieron mucho, pero mucho esfuerzo y muchas ganas para salir a la edad. Gracias a todos y bienvenidos a la colonia. Que se escuche fuerte el aplauso para la señora María Alejandra Aguilar. A continuación, tiene el uso de la palabra, a nombre y en representación del cabildo de Huautla, el regidor de desarrollo urbano, vivienda y obras públicas, Luis Ignacio Guerra Gutiérrez. Gracias. Gracias. Buenos días tengan todos ustedes, a los vecinos de esta calle, de esta localidad. Agradecemos la anfitrionía del ayudante municipal, que siempre con gran entusiasmo y con muchas ganas de traer progreso a su colonia, pues siempre participa activamente en este tipo de gestiones. Pues este día es motivo de felicidad, de gran orgullo, de satisfacción, de ver concluida una obra más con la cual se había comprometido el ayuntamiento de Huautla. Efectivamente, nosotros acompañamos al presidente municipal cuando fue el arranque de obra y fuimos testigos precisamente de cómo estaba, en qué condiciones se encontraba esta calle. Hoy vemos con gran satisfacción que precisamente se termina una obra importante, de calidad, una obra que cumple con las expectativas, con las que siempre hemos tratado de exigir al director de obras públicas, que precisamente las empresas que trabajan dentro del ayuntamiento de Huautla, y en este caso en la realización de obras, sean empresas también morelenses, y que estén comprometidas con la calidad de servicio para los vecinos de nuestro municipio. Pues enhorabuena para los vecinos, muchas gracias y un reconocimiento como siempre a los medios de comunicación que nos ayudan a ser testigos precisamente de estas obras importantes, y reconocer también el trabajo que se está realizando en conjunto desde lo local con los comités de obra, con los ayudantes municipales, la dirección de planeación, la dirección de obras públicas, la dirección del SOAPS, que participa también con obras importantes en materia de drenaje, agua potable y alcantarillado, y también el trabajo que desempeñamos desde el cabildo, presidido por el presidente Jesús Corona. Pues enhorabuena para la colonia Peña Flores y muchas felicidades a todos. Señoras y señores, a continuación tiene el uso de la palabra, a nombre y en representación del presidente municipal de Huautla, Jesús Corona, el director general de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Sustentable y Protección Ambiental, José Raúl Aguilar Montiel. Muy buenas tardes a todos. En nombre y en representación del presidente Jesús Corona, Daniel, le damos la más cordial bienvenida a todos los colonos, a todos los ayudantes municipales que bien nos han estado acompañando en esta aquí importante de obra, por supuesto a todos los integrantes de cabildo, a los regidores, quien con todo su apoyo y su trabajo, pues han estado muy pendientes de la aplicación, de la aprobación de estas obras. Y que bueno, este día la verdad es que estamos muy contentos, porque pues es una obra más que nuestro presidente Jesús Corona, Damián, que nos ha comisionado para inaugurar, no pudo estar en estos momentos, les mando un cordial y afectuoso saludo, pero bueno, tuvo que atender una comitiva y por eso es que en estos momentos no se fue. Quiero comentarles dos temas importantes, uno, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo es súper importante, veo preocupación de los colonos, veo preocupación del ayudante municipal de esta colonia de Peña Flores, que ha estado muy pendiente con toda la gestión y le invitamos a que siga generando toda esa gestión para que su comunidad pueda ser beneficiada. La comunidad para nuestro presidente es todo cuauta, efectivamente 45 colonias, de las cuales pues ha estado un tanto preocupado porque se genere obra donde más se necesita. Les quiero platicar que en 2019 fueron 57 obras, por fondo 3, cerramos 33, más aparte 6 obras más de recursos propios. Este año 2020 nuestro presidente y cabiendo a bien han aprobado 69 obras y de las cuales tenemos 10 obras en el programa de recursos propios, de las cuales por el tema de la pandemia se han un poco complicado, más sin embargo el compromiso de nuestro presidente es llevarla a ser bajo. De esas 10 obras solo se generó una por el tema de la captación de los recursos, pero el compromiso está completamente con la ciudadanía para que puedan llevarse acá. Y bueno, platicarles lo que comentaba aquí nuestro ayudante municipal. Esta calle que se inaugura el día de hoy, ayer ya tenía su meta, su alcance efectivamente de Rosalda, José López Portillo, no hay errores en el sentido de las metas, más sin embargo es una calle muy grande que por supuesto nos llevamos la estafeta y además quiero compartirles que ya desde hace algunos días la contemplamos. Gracias por ver el video.